Esta es Santa Cruz, tu ciudad, y este es Toño. Bueno, en realidad esta es la puerta de la frutería de Toño. Este sí que es Toño. Y este es el sonido que hace la puerta de Toño cuando la abre todas las mañanas. Espera, ¿escuchas eso? Ah, claro, es el crujido del papel de regalo de la tienda de Mercy. Y este es el chisporroteo de la carne de tu hamburguesa preferida que está cocinando Gerardo. El traqueteo de puertas que se abren. Santa Cruz suena, rechina, murmura, silba, susurra y late. Porque en cada rincón donde hay un comercio, se crea el ritmo que mueve la ciudad. Apuesta por el comercio cercano, porque nos conoces y te conocemos.